de la justicia. Siete diecinue minutos en el territorio continental ecuatoriano, queremos dar la cordial bienvenida al señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor José Swin, lo invitamos a un diálogo para conocer los temas vinculados con la presidencia del más alto tribunal de justicia del Ecuador, algunos que se relacionan con la administración, vamos a hablar por ejemplo de extradiciones, también algo que no le compete pero debiera ser una preocupación, la evaluación de jueces que es una rémora, una tema pendiente, a cargo el consejo de la judicatura, eso es verdad, porque no puede dejar de preocupar, leíamos en las últimas horas una publicación del portal Primicias, que decía que tres personajes mencionados en los casos Norero, Terán y Glass, quieren ser jueces nacionales, esto de alguna manera daña la imagen en los procesos que lleva a cabo el consejo de la judicatura, el órgano administrativo y disciplinario, para finalmente luego del concurso, posesionar a los nuevos jueces nacionales, tan importante, necesita once jueces y dieciséis con jueces. Doctor José Swin, quisiera empezar por un tema de de coyuntura, vamos a hablar de los otros temas también, extradiciones. Está pendiente uno del señor Cortázar, que está vinculado en uno de los casos de peculado, al igual que el señor Hernán Luque, que se encuentra en Argentina, que ha habido demandas de extradición. ¿Por dónde caminan estos procesos que le corresponde a usted finalmente actuar? Buen día. Buenos días, don Miguel Rubén Neira, muchas gracias por la invitación, siempre a disposición de conversar sobre los temas que son de interés de la colectividad. El caso, el caso Cortázar se tuvo noticias la semana pasada que había sido localizado en Panamá. Lamentablemente, por lo general, no se toman las precauciones del caso, se filtra información, esta fue una primera información de localización del ciudadano. Eso conduce a que primero el juez de la causa informe y solicite el el pedido de detención con con fines de extradición. Eso recién llegó el día de ayer y es el tema que que se ha iniciado el procedimiento en en la corte y conforme corresponde. Esperemos que una vez que se notifique vía diplomática a las autoridades panameñas se proceda a la detención con fines de extradición para iniciar el procedimiento. En el caso del señor Luque, que fue detenido meses atrás en en Argentina, que está en un proceso ya de extradición formal, el catorce de mayo la autoridad judicial argentina ha señalado la fecha de audiencia de extradición. Será pues esa esa autoridad de 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 el país argentino el que tome la decisión si es que es procedente o no es procedente la extradición. De aquella decisión que adopte el el juez argentino, el interesado podría apelar de de esa decisión. Por eso es que no no son procesos inmediatos, no no son procesos rápidos, siempre hay que tener presente el procedimiento que tiene que observarse, el respeto a el derecho a la defensa y al debido proceso que siempre que tiene que estar presente en cada uno de estos procedimientos. Estos dos personajes están vinculados al caso Encuentro, revisábamos Hernán Luque que se ha pedido la extradición y el señor Cortázar que pero ha sido formalizado ya el pedido de de extradición en el caso de Cortázar. En el caso de Cortázar yo recién el día de ayer he solicitado este 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 pedido una vez que llegó la la petición del juez de la causa. ¿Usted solicita al? A la autoridad panameña. A través de del del canal diplomático, a través de Cancillería. ¿Y el caso de Hernán Luque le caro? El caso de Hernán Luque está en procedimiento, ya se se formalizó, primero se solicitó la orden de detención con fines de extradición, luego se solicitó la extradición formal y está en proceso en Argentina. Quisiera un tema vinculado también con extradiciones a propósito de la aprobación en la consulta popular de la extradición. Al revés, digamos que un país procesa determinada persona y pide la extradición. ¿Cuál es el mecanismo que deberá implementarse en el Ecuador para viabilizar las extradiciones ecuatorianas? Lo que la consulta ha habilitado es la posibilidad de extraditar ciudadanos ecuatorianos. En el artículo setenta y nueve de la constitución antes de la consulta, en este caso del referéndum, prohibía la extradición de ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos. Entonces, con los resultados de la consulta que entiendo serán favorables, dado el avance del escrutinio, nos nos da esa esa señal de que así será cuando el Consejo Nacional Electoral formalice los resultados de del referéndum, se entiende que automáticamente la norma constitucional se ha reformado facilitando o permitiendo la extradición de ciudadanos ecuatorianos. En este caso, una vez que entre en vigencia esta enmienda constitucional, lo que procede es que terceros países ajenos al Ecuador, que consideren que un ciudadano ecuatoriano ha cometido una infracción penal, soliciten la extradición. Esto es lo que se denomina la extradición pasiva. Y en ese caso, Ecuador deberá seguir los trámites pertinentes, si es que el ciudadano ecuatoriano se encuentra en el país, iniciar esos procesos de extradición. Es decir, no es un proceso automático ya aprobada la enmienda, proceden las extradiciones. No, deberá ser un tercer país interesado en extraditar una persona en particular respecto de un, el cometimiento de una infracción en concreto, la que habilite y el de inicio a la posibilidad de extraditar ciudadanos ecuatorianos. El procedimiento es el que está contenido en la ley de extradición, personalmente considero que no hay necesidad de hacer ninguna reforma, porque la misma enmienda incluyó la derogatoria del artículo cuatro de de la ley de extradición que prohibía la extradición de ecuatorianos. Es decir, con eso queda habilitado. Se puede actuar. Se puede actuar inmediatamente una vez que inicie la petición por parte del país requirente. Y una vez que se oficialice efectivamente, como dice señor presidente de la corte, tengo en mis manos los últimos datos del referéndum, ya con el total de de actas son cuatro mil cuarenta y un mil perdón, trescientos trece, están válidas cuarenta y un mil trescientas once, hay solo dos actas con novedad, así es ningún tipo de peso. En la pregunta de la extradición, el sesenta y cuatro coma treinta y cuatro por ciento aprobó y el treinta y cinco coma sesenta y seis por ciento votó no. Es decir, seis millones doscientos sesenta y tres mil ecuatorianos que dieron este sesenta y cuatro por ciento que permite avalar la extradición. Si no hay reforma en casuística, si Estados Unidos o algún otro país pide, esto ya una vez que se proclamen los resultados, se publica en el registro oficial, se se oficialice, simplemente podrá viabilizarse. Se viabiliza precisamente la extradición pasiva, es decir, se podrían iniciar procesos de extradición de ciudadanos ecuatorianos, eso es lo que facilita la enmienda de la constitución. Aquí ya no hay que hacer, apelar a la Asamblea Nacional para que haga ningún cambio. Personalmente creo que no porque lo que, como le repito, está ya contemplado el procedimiento en la ley de extradición. De hecho, se da de baja lo que estaba vigente, lo que estaba vigente hasta aquí. El artículo cuatro, solo el artículo cuatro que es de la ley de extradición que prohibía la extradición de ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos. Lo mismo que señalaba el setenta y nueve de la constitución. Eso es lo que ha ocurrido. Un cambio automático con el mandato popular. Exactamente. Ese es el resultado del referéndum precisamente. Y esta es una una pregunta de referéndum. Bien. Doctor Swin le comentaba que hay preocupación desde afuera. Este no es un problema, vuelvo a aclarar, problema de la Corte Nacional de Justicia, sobre el proceso el concurso para la designación de once jueces nacionales y dieciséis con jueces. Hay información que da cuenta en este concurso que lleva a cabo el Consejo de la Judicatura. Ahí se menciona, primicias, publica tres personajes mencionados en los casos Norero, Terán y Glass quieren ser jueces nacionales. Desde una visión de la Corte Nacional. No debiera ser una preocupación para que lleguen jueces sin ninguna tela de duda y más allá de la probidad notoria que debe tener un juez que también exhiban una hoja de vida intachable. Totalmente de acuerdo. La Corte y en lo personal yo estoy a la espera de que el proceso de selección que ya está en camino nos permita contar con las mujeres y varones que el país requiere que se incorporen a la Corte Nacional de Justicia. Una precisión se requieren diez jueces, tres penales, tres civiles, tres administrativos y un tributario. Ya, no, no, no. Recordemos, recordemos que el la la convocatoria se ha hecho por parte del consejo respetando el principio de especialidad que manda la constitución. Entonces, eso significa que vamos en estos números a obtener el número de jueces en total de diez y dieciséis con jueces, en efecto. Están en el proceso, están en la fase inicial, presentaron la documentación, se somete a verificación del cumplimiento de estos requisitos de forma, tengo entendido que el día de ayer fueron notificados quienes pasan a la siguiente fase y han excluido a seis personas, dentro de aquellos los que usted menciona con referencia a ese comunicado. Yo aspiro a que el consejo de la judicatura, sensible como es, continuará en un proceso de verificación estricto de cumplimiento de requisitos de cada de todos y cada uno de los aspirantes a ocupar estas plazas en la Corte Nacional de Justicia. Y creo que lo que ha hecho el consejo ha excluido ya a seis en esta fase de verificación. Ellos pueden todavía solicitar una reconsideración. Es parte de un proceso porque es una convocatoria pública. Entonces, yo me considero que tengo los que cumplo los requisitos para acceder, presento mi candidatura y será dentro del proceso, en cada una de las etapas que se irá excluyendo a quienes consideren que no se cumple o que no llegan a cumplir los requisitos formales y luego los de contenido, los de especialidad y los de conocimiento que deberá hacerse a lo largo del concurso. Indudablemente, la Corte se verá fortalecida con un proceso de selección abierto, con un proceso de selección confiable que nos permita escoger a las mejores mujeres y varones de este país. Sí, efectivamente, en este proceso que todavía está en desarrollo y también, como usted dice, aquí tiene que haber una veeduría, un cuestionamiento ciudadano cuando salgan los nombres, como ya se lo ha hecho, y voy a mencionar el caso del doctor Bayron Guillén, que fue juez nacional, pero que estuvo mencionado en el caso metástasis. Hay otro con juez que fue que es candidato a juez nacional, Roberto Guzmán, que apareció en los chats de metástasis. Esto decía doctor Swin, para evitar cualquier duda, cualquier sospecha, esto debiera ser un gran sedazo que ponga el consejo de la adjudicatoria para evitar, reitero, cualquier mancha con la que se lleguen a la corte. Y yo estoy convencido que las normas reglamentarias que rigen en este proceso prevén esas posibilidades, es decir, lo que ha hecho el consejo en esta primera fase, estamos en la fase inicial de postulación, ya hay seis nombres que se han excluido de estos doscientos sesenta y seis. Entonces, eso evidencia o da muestras que el consejo está cumpliendo con su tarea en observancia de sus propias normas reglamentarias que rigen este concurso. Y yo confío, como le digo, como estamos en cada una de las fases del proceso, se irán presentando novedades más adelante y nos permitirá un escogitamiento, una selección de los jueces idóneos para la corte nacional. Confío que así sea yo. Mientras tanto, en su periodo de encargo en la presidencia de la corte, ¿cómo están las relaciones con el consejo de la judicatura a sabiendas de que en algún momento la corte nacional tendrá que enviar una terna para la designación de, como dice la ley, quien vaya en la terna al consejo de participación ciudadana y sea calificado, tendrá que presidir el consejo de la judicatura. Mantenemos buenas relaciones con el señor presidente del consejo de la judicatura, con los señores vocales actuantes en los momentos actuales, mantenemos constantes reuniones de trabajo porque es necesario coordinar, cooperar las tareas del diario vivir de la función judicial. No se ha presentado por parte del consejo de participación una solicitud de remisión de la terna. Yo lo he dicho en más de una ocasión, creo que es pertinente volver a hacerlo, si es que el doctor Román accede, sería prudente y pertinente que él pueda seguir formando parte del consejo de la judicatura, ha dado muestras de sensibilidad, ha dado muestras de interesa, y creo que cuando las cosas se hacen bien hay que mantener esas estructuras. En ese caso, en esa posibilidad, si bien debe terminar los actuales vocales del consejo de la judicatura el próximo año, simplemente la corte pudiera elaborar la terna en donde esté el doctor Álvaro Román. Eso sería a futuro. Creería que si es que se dan las condiciones, no, de paso se ha dicho, no se ha formulado ninguna terna, no hay ningún nombre, porque como le digo, no se ha solicitado por parte del consejo de participación. Cuando llegue a presentarse, se podrá pensar, y yo lo he dicho también, yo estoy en una fase transitoria, me debo al al pleno de la corte, y yo lo consultaría con el pleno de la corte la conformación de esta terna cuando ello ocurra. Y personalmente, e insisto, yo me sentiría muy cómodo el que sea el doctor Álvaro Román que presida esta terna. Lo importante de lo que usted anuncia, que participará al pleno de la corte para que sea finalmente el pleno. ¿Y cómo está funcionando administrativamente la corte, en recursos, cómo está? Tenemos problemas operativos, pero yo creo que eso es un problema general de la función pública, los recursos son escasos, hay retrasos en el cumplimiento de obligaciones, no es nuestra responsabilidad, sin embargo, afecta cosas tan puntuales como aquellas de que no haya fondos o que no se haya pagado combustibles o el mantenimiento de vehículos, son temas operativos, pero que se solucionan con buena voluntad y se solucionan en el corto plazo, en todo caso. Esos son temas diarios que suceden, pero como le digo, me parece que eso responde a unos problemas presupuestarios generales de la función pública, de todo el aparato estatal. Y el nivel de procesamiento de causas, ¿cómo está? Estamos, estamos con un buen ritmo, la semana pasada se logró concluir ya un sistema, esto también un trabajo coordinado, conjunto con el consejo de la judicatura, se desarrolló un una unidad para el sorteo automático, el resorteo de causas. Previamente la corte había resuelto el resorteo de causas por la incorporación de nuevos conjueces en materia penal y en materia administrativa, estamos alrededor de cinco mil causas que han sido resorteadas, de ellas lo más rescatable que son más de cuatro mil causas en materia contenciosa administrativa. Ese es un primer paso importante porque estaban represadas más de cinco mil causas en materia contenciosa administrativa pendientes de admisión, es decir, pendientes de que se pase el filtro de si es que procede o no procede conocer por parte de los jueces el recurso de casación. Este es un paso importante, es un paso interesante, tengo una preocupación inmediata y ya se lo he planteado informalmente al consejo de la judicatura y hemos conversado de una posibilidad de solución porque no quiero que las cosas quede y ya se resorteó los conjueces, ya viene la admisión, si tomamos un dato histórico, sesenta por ciento sin admiten, cuarenta por ciento se admiten, de esos de esas más de cuatro mil causas que se han sorteado, muy probablemente pasarán el cuarenta por ciento a sala y la sala está conformada de cuatro jueces, es físicamente imposible que dos mil causas pasen y que sean atendidas inmediatamente por la sala especializada. En ese punto ya tenemos un antecedente histórico. ¿Cuatro jueces o tres? Solo la sala la sala contenciosa administrativa, la sala contenciosa administrativa tiene cuatro jueces. Si hablamos de un promedio aproximadamente de dos mil causas para que conozcan los cuatro jueces, imagínese usted el peso que significa aquello. En esa línea yo había conversado, como le digo, de manera informal con los miembros del consejo de la judicatura, de pensar en una alternativa que ya se ejecutó en tiempo pasado de conformar una sala temporal para que se haga cargo de algunas causas, especialmente las causas, las causas por escrito que todavía subsisten en el contencioso administrativo. Eso deberíamos pensar en una solución también de de corto, de mediano plazo, para que nos dé una solución. Pero el resto de de salas continúan con su dinamia, continúan trabajando a a muy buen ritmo. Bien, si me permite, señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor José Suín, me remito, como acostumbramos aquí, no nos hacemos eco de rumores, peor de fake news, un comunicado del consejo de la judicatura del veinticinco de abril, que tengo en mis manos, respecto de una polémica que se formó en redes sociales, insisto, de lo que no nos hemos hecho eco, la primera vez que le formulamos a usted oficialmente, el consejo de la judicatura aclaró sobre un nombramiento que usted ha hecho. Dice el comunicado, al ser el órgano de gobierno y administración de la función judicial, el consejo de la judicatura nombre y designa personal de las direcciones nacionales de las unidades administrativas y demás servidoras y servidores de la función judicial, cumpliendo el código de la función judicial. Para la designación de funcionarios en la Corte Nacional de Justicia, el consejo de la judicatura recibe referencias del titular de la entidad y cumple con dicho proceso tras la verificación de que los perfiles no incurran en inhabilidades o impedimentos legales para el efecto. La señora María Elena Villarreal Cadena fue designada por el pleno del consejo de la judicatura como subdirectora técnica de asesoría jurídica de la Corte Nacional de Justicia el dieciséis de abril del dos mil veinticuatro respondiendo a la petición del señor presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia extendida el trece de marzo del dos mil veinticuatro mediante oficio número tal. La señora María Elena Villarreal no es funcionaria del consejo de la judicatura como se indica en publicaciones que contienen imprecisiones. Se exhorta a periodistas y medios de comunicación a verificar y contrastar la información que exponen a la ciudadanía. Nosotros no hemos caído en esto, no hemos difundido, no hemos reenviado, pero sí queremos preguntarle a usted, porque sí hay información que dan cuenta de que la señora María Elena Villarreal Cadena fue gobernadora del Cachi, aparecen fotografías con dirigentes de la revolución ciudadana, incluso el ex presidente que hoy está prófugo. ¿Cuál fue el perfil para pedir el nombramiento al consejo de la judicatura de la señora María Elena Villarreal Cadena? Le agradezco la pregunta señor Iba de Neira, porque me va a permitir hacer la siguiente precisión. En efecto, esto salió fruto de una publicación en la red social X, en el que entre otras cosas se señalaba que el ex director general del consejo de la judicatura, don Jaime Canseco, formaba parte de una terna. Yo le he dicho que la terna ni siquiera ha estado en mi cabeza. Sin embargo, ya se mencionó ese particular en ese sentido. Y luego se pasa con el tema de la doctora María Elena Villarreal. Ella fue solicitada en efecto por mi persona conforme lo señala la comunicación del consejo de la judicatura, porque así corresponde. Yo no tengo atribución para designar directamente a ninguna persona de colaboración. Eso se lo hace y lo hace el órgano administrativo como es el consejo de la judicatura. Yo lo había solicitado en función de qué? En función de una hoja de vida que tuve en mis manos de la doctora María Elena Villarreal. Conocía de sus antecedentes políticos, sí conocía de sus antecedentes políticos. Esa es una causa de inhabilidad para mí no es causa de inhabilidad. Muy probablemente si encuentran en en el histórico de la anterior de anteriores gobiernos, yo fui posesionado en la época en la en la que el economista Rafael Correa fungía de presidente de la república. Hubo una ceremonia pública, me extendió la mano y muy probablemente tenga por ahí en registro una fotografía extendiendo la mano al presidente de la república. Eso me descalifica como como juez de ninguna manera. Pero claro, usted no sirvió a ese gobierno. De ninguna manera. La doctora Villarreal, sí. Sí, la doctora Villarreal, como le digo, yo conocía de sus ejecutorias, de su de su vinculación con el gobierno del del presidente Correa, sin embargo, yo seleccioné para una función, para la función de directo, de subdirectora técnica de 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 del área de de del área jurídica del del de la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué es lo que tenía en mis manos? Tenía una ejecutoria del último tiempo, ella había sido funcionaria de el de la Defensoría Pública, directora provincial de Pichincha, la Defensoría Pública, es decir, funciones estrictamente técnicas, y eso es lo que me condujo a a seleccionar su nombre y a pedir su designación. Sin embargo, le aclaro también, la señora fue designada por el Consejo de la Judicatura, fue convocada a suscribir, se presentó este inconveniente fruto de rumores y y de de alarmas indebidas desde mi punto de vista, y la señora Villarreal tuvo la sensibilidad de decir, gracias, yo no quiero ser un problema para usted, no voy a aceptar el nombramiento. Y así se cerró ese capítulo, señor Rivadeneira. Perfecto, sí, porque se publicaron fotos que hemos corroborado, por ejemplo, la doctora con el expresidente Correa, con Hugo Chávez, sí, eso significa que era muy cercana. Sí, probablemente, probablemente. Cierto es que no puede deslegitimar eso, pero sí daña de alguna manera la imagen cuando hay procesos judiciales, no, ni siquiera insinuamos que pueda meter mano en eso, cuando hay procesos judiciales en donde están involucrados estos personajes de esa administración. Y una pregunta final sobre eso que quería, porque también se ha señalado que tiene otra asesora, Paula Cabrera, si me permite, que que ha sido mencionada en en el caso metástasis. La señorita Paula Cabrera, que fue de paso mi alumna en en la UDLA, con muy buenas ejecutorias como estudiante y después como profesional, es una joven profesional, tendrá, tiene creo que treinta años de edad, y la seleccioné precisamente también por su hoja de vida. Ella está en función de asesora tres en mi despacho, y es una persona de confianza. Mire, el tema, el tema social o el tema de vinculación, uno puede estar en en el día a día tomándose fotografías con fulano, sultano y parencejo, pero eso no le genera ninguna consecuencia. Ella fue mencionada, tengo entendido, en una, en un, en un, en uno de los diálogos, diálogos, o en alguno de las, de las declaraciones de testigos protegidos, o de quienes se pretenden acoger a, a, a este beneficio. Si me permite. En los procesos, en un proceso penal en concreto. En el caso del ex alcalde que asesinado a Santiago. No, este es en el caso, en el caso de, el, 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 el ciudadano. Agustín Palacios. El ciudadano Palacios que tengo entendido fue en, en el, en el caso Vocales, que se conoce como el caso Vocales en. Independencia judicial, obstrucción de la justicia. Sí, en ese, en ese caso. Y, como le digo, yo le conozco a, a la chiquilla, no es de, de tantos años, no tiene tanta, tanta experiencia, y porque conozco sus, sus ejecutorías, yo la he vinculado como a mi colaboradora. Sigue en su. Sigue en mi despacho, ya sigue en mi despacho. Bueno, en todo caso, cuando hay estas cosas, lo obvio es corroborar. Por supuesto. Contrastar. Desde luego. Y, 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 y poner atención también. Totalmente, totalmente de acuerdo. Porque, sí. Está en juego su imagen. Así es. Sin efecto. Bien, eh, queremos agradecer, señor presidente, como siempre, su atención. A usted, muchas gracias. A la revista de opinión democracia, temas de interés vinculados con la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Siete cuarenta seis minutos, vamos a una pausa publicitaria y volvemos buscando la verdad, la contrademanda presentada por el Ecuador contra México, con el director de la Academia Diplomática, un reconocido embajador de carrera, Alejandro Suárez. Desde mil novecientos ochenta y cuatro con Gonzalo Rosero, la revista de opinión democracia, siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si estás canta.